hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube hoy os mostraré cómo hacer la jaula de transporte casera y por qué estas medidas os lo diré diciendo mientras que lo voy construyendo y aquí os voy a enseñar antes de empezar la hembra de canario que se ve y mira ese es un macho os acordé que os di las anillas de colores mira la otra anilla que es mora ya sé yo qué número es eso un macho en fin ahora viene la época de concurso y viene la época de compra de canario y por si lo tiene que enviar por mensajería o enseñar en amastas dos tablas que son distintas vale con las esquinas todas las demás lo pondré en la descripción del vídeo esta mide 6,5 x 15 x 11 x 20 así y esto mide 6,5 x 19 x 11 aquí arriba y 14 y queda así en fin voy a empezar yo lo voy a ir de mientras que lo voy construyendo va a ser muy rápido esto es muy rápido pero para transporte o lo iré explicando de mientras que lo voy montando vale en fin empiezo cogemos la base la base que está que el tablón el chapón grande no y lo colocamos tenemos todos ahora que varía un centímetro tenemos esta tabla que varía un centímetro es para la colocación de la puerta así que este viene en la tabla total que está que son 20 con 20 vale y aparte no le pongo un par de grapas un par de grapas ahí ahí y aquí vale ahora este igual este lo que pasa lo cogemos la parte de delante lo vemos aquí están ya grapa lo tenemos que grabado lo vemos aparte le metemos grapas o lo cogemos con puntillas aquí y ahí bien grabado lo vemos ya tenemos lo que esto más un centímetro que quiero que queda esta tablita que yo lo diré la de 6 y medio por 10 y medio hacemos lo mismo nos colocamos aquí lo cogemos la tablita ahora mismo lo dejamos pintar como está suerte no pasa nada yo lo explicaré por qué el chapón de 15 x 12 el otro chapón lo ve y la tablita de 10 y medio por 2 lo vemos cogio aquí la cogemos aquí es para hacerlo más rápido el vídeo en este momento lo ve y se queda casi un centímetro bueno lo que es el exceso de de la jaula la cerramos por arriba ahí tengo ya y lo vamos grabando bien con fuerza ahí ahí ahora después lo terminamos de clavar y por aquí igual ahora por aquí como no queda la grapa para eso tenemos el martillo le vamos dando y aquí igual y aquí vamos a poner con el alicate para que no nos valga este y este aquí está un alicate está cogido ahí está bien cogido aquí lo tenemos como va quedando la puerta aquí ahora la tela metálica de 6 y medio por 12 la colocamos por la parte de adelante aquí aquí así lo vemos aquí y la cogemos lo vamos cogiendo con grapa ahí y lo vamos cogiendo todo con grapa lo vamos grapando todo vale lo vamos cogiendo con grapa lo vamos cogiendo con graipos y ya está ca y se con grapo CA u vale y le vamos dando esto le sacamos la grapa que no haya entrado y lo reposamos ahí, perfecto mirad la forma que tiene ya ahora queda la puerta mirad la puerta que es fácil esta tabla de 11,4 x 11 lo que necesitamos para hacer la puerta es la alcayata y dos clavos mirad que es fácil cogemos en la parte que en la parte esta grande y le colocamos un clavo por aquí le damos con el martillo le damos un martillo lo ponemos por aquí y ahora nos queda la otra parte lo ponemos por aquí y le ponemos una distancia otra vez clavo la misma distancia ahí mirad ya está hecha la puerta y mirad ahora por aquí a la misma altura que tiene lo que es boquetito le ponemos un barcayata y lo ponemos aquí no está metido un poquito más grande ahí un poquito menos ahí mirad mirad que jaulita y de aquí cogemos los canarios para transportarlos esto es lo que pasa que lo he hecho muy corriendo ahora lo he enseñado bien terminado cogemos cualquier canario lo metemos aquí le añadimos antes de nada de transporte media manzana media manzana y por qué diré esta jaula tan pequeña porque lo veis y ahí va y lo transportamos diréis por qué tan pequeño por qué tan pequeño porque la agencia de transporte se cobra por dos motivos una te cobran por el volumen que tiene el canario y segundo te cobran más por el volumen y por el peso esto tiene un peso mínimo el volumen así que en la agencia de transporte no este es el precio más barato y si normalmente todo el mundo que compra se le envía en jaulitas como esta y otra cosa quería decir aparte esto diréis no que lo suyo sería una jaula de la grande pero sale el doble y el triple lo podéis consultar en España que es lo único que envía es MRV y CEUR ya no envía más agencias grandes animales y y así se puede dar por cierto mira cómo va quedando que lo estoy yo haciendo aquí lo veis con más tiempo y como todo esta es de una lo veis queda así lo veis y otro que queda por aquí así y estas son dobles con dobles parejas lo veis y se le pone su manzana para que tenga su bebedero y su comedero y que no llegue que va a ir a transportar a otro sitio más grande entonces si tenéis que poner otra jaula con comida y con bebidas y esto está aquí menos de 12 horas cuando vayáis a enviar ponedlo a última hora de por la mañana sobre las 1 o las 2 cuando recogen y le llega a las 8 de la mañana del otro día sin que hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos de los timbrados hasta luego